Hermano, quiero contarles de algo que es muy verdadero Hermano, quiero contarles de algo que es muy verdadero Este cordero hay molado, murió en la cruz del madero Este cordero hay molado, murió en la cruz del madero Se levantó de la tumba, este cordero hay molado Se levantó de la tumba, este cordero hay molado Ay, miren, tiene poder, va a perdonar los pecados Ay, miren, tiene poder, va a perdonar los pecados Si tú tienes los pecados, rojos como el carmesí Si tú tienes los pecados, rojos como el carmesí Si te entregarás ahora, él te perdonará aquí Si te entregarás ahora, él te perdonará aquí Llevo el perdón del pecado hasta la cruz del madero Llevo el perdón del pecado hasta la cruz del madero Ay, miren que cuando él venga, nos levantará primero Ay, miren que cuando él venga, nos levantará primero Miren que cuando él te perdonará primero Miren que cuando él venga, nos levantará primero Quieren ver al rey de reyes aquí en la congregación Quieren ver al rey de reyes aquí en la congregación Hay que tener manos limpias y ser puro de corazón Hay que tener manos limpias y ser puro de corazón Si tú te encuentras pecando, te encuentras en un error Si tú te encuentras pecando, te encuentras en un error Humíllate ahora mismo, ahora que está aquí el Señor Humíllate ahora mismo, ahora que está aquí el Señor Ya con esta me despido, hermanos en el Señor Ya con esta me despido, hermanos en el Señor Que el Padre Eterno le guarde, le llene de fe y amor Que el Padre Eterno le guarde, le llene de fe y amor Si al caso ya no nos vemos en este mundo fatal Si al caso ya no nos vemos en este mundo fatal Nos veremos para siempre en el reino celestial 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 El Padre Eterno le guarde, le llene de fe y amor El Padre Eterno le guarde, le llene de fe y amor